PRODUCCIONES MUSICALES S.F.A UN PENTAÑO HACI EL ÉXITO SE CONFLACEN PRESENTAR Un caballito adicionando caprichoso y engredido Todos quieren verte, tu me dio un buen reguilar Desde lejos he venido para cantar guanillo Ella y mi maraca, yo te encuentro convencida con estas melodías irisilitas Cholomcito está muy triste y el güey no murió de pena Cholomcito está muy triste y el güey no murió de pena Cholomcito está muy triste y el güey no murió de pena